¡Dej, Mayu! ¡Dej, Mayu! ¡Idiota! ¡Dej, Mayu! ¡Dej, Mayu! ¡Dej, Mayu! Gracias por ver el video. 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 Esta era una burda copia. Parece que hay cosas que ni los magos saben. Conozco a mucha gente que estaría feliz de ver a Severus Snape infeliz. Vamos, debemos continuar. Siento que estamos solos en este bosque. Gracias por ver el video. La espada de Gryffindor. Y al igual que los Horrocruxes, nadie sabe dónde está la auténtica. ¿Creías que encontraríamos un Horrocrux cada día? Tú deberías tener un plan. Dijiste que había que hacer lo que Dumbledore quería, pero Dumbledore no te dijo nada, ¿no? Quítate el guardapelo. Quítate el guardapelo, por favor, Ron. ¿No dirías estas cosas si no lo hubieras llevado encima? Sí, lo haría. Y tú también, si fueras sincera. Pues vete. Si eres tan infeliz, vuelve a casa con tu mami. Pero deja al Horrocrux. Ron, para. ¿Te quedas o te vienes? Ron, no, por favor. Bueno, hay... que buscar dónde acampar. No tenemos otro sitio al que ir y... Puede que Ron vuelva.